Querido, llegamos a la hora y mira, ya está Miguel Ángel Quesada Pacheco, que estaba preocupadísimo porque anda por los fiordos del norte, y me decía, quizás no tenga conexión, pero oye, qué magia esto, o sea, yo estoy ahí en el medio de la República de Irlanda, Diego está ahí en Buenos Aires, Miguel Ángel en los fiordos ahí de Noruega, mira ahí nos está mostrando, mira qué maravilla donde estás acampando, porque están acampando, está acampando con su familia, yo le decía, mira, te venimos a interrumpir el veraneo con la familia para hablar sobre Pedro Enrique Jureña y su mundo, y le decía, te prometo que esto va a estar entretenido como para que tú mismo no nos odies, y tu mujer y tus hijos tampoco nos terminen odiando con esto de estar reflexionando en torno a Pedro Enrique Jureña. Otro aplauso, Diego querido, una maravilla, toda esta reflexión, es un regalazo. Gracias, gracias, gracias. Sí, son regalazos. Y bueno, nuestro querido Miguel Ángel Quesada Pacheco, ahora está en Bergen, él costarricense, y uno de los grandes impulsores, hablaba de Juan también como un gran impulsor, él mismo lo decía, ¿no? Un español americano en Suiza, lo mismo que está haciendo de una manera maravillosa Elena Díez en Lausanne, el mismo Antonio Corredor, bueno, ahí entre Nochatel y Zurich, Biórica en Nochatel, pero tenemos también este otro foco en Bergen, y realmente vemos, ¿no? Vemos cómo se va generando esta polifonía, esta polifonía que va más allá de América para reflexionar en torno a América, y hoy por hoy, vean qué maravilla, reflexionar en torno a esta figura interesantísima que es Pedro Enrique Jureña. Entonces volvemos, nos fuimos un poco viajando en el contexto de este Pedro Enrique Jureña en la Argentina, interesantísimo, y ahora volvemos nuevamente al ensayo de 1921, porque Miguel Ángel nos va a hablar de la división dialectal de Enrique Jureña, y la dialectología perceptual del español americano. Querido Miguel Ángel, el micrófono todo tuyo. Muchísimas gracias. ¿Me puedes dar compartir pantalla para pasar mi presentación? Sí, ya está. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo debo reconocer que no soy experto en Enrique Jureña como tal, una cosa que sí me llamó la atención cuando he trabajado con la dialectología perceptual o perceptiva, es su división del español de América como calza con lo que piensan los hablantes en la actualidad. Entonces a mí se me ocurrió hacerles una presentación de esta manera. Sole, cuando veas que me estoy pasando, me mandas una señal, una carita. No te preocupes, no te preocupes, ahí estaré. Perfecto, gracias. Entonces, quería hacer una comparación entre la representación del mapa dialectal americano desde una percepción perceptual y la representación que hace Enrique Jureña de la misma materia. Y luego, explicar la razón por la cual existe tanta similitud entre las dos representaciones. He organizado esta charla de la siguiente manera. Algunas notas sobre dialectología perceptual o perceptiva, que también se le llama. Otro tema, el español de América, homogéneo o heterogéneo. El tercero, sonificación del español americano. Una especie de análisis compartido. Y vienen las conclusiones. En cuanto a la teoría de la lingüística perceptual, bueno, me imagino que el público ya lo sabrá, pero por si acaso voy a dar una especie de vistazo general de la manera como uno puede estudiar el idioma. Hay dos maneras. Uno, sobre la producción de los hablantes, que es lo que prácticamente hacemos los lingüistas. Y allí entonces hacemos estudios teóricos, estudios gramaticales o también trabajos en el terreno, trabajos empíricos, sociolingüística, dialectología, etcétera, ¿no? Pero también se puede hablar de estudios sobre la opinión de los hablantes. Ahora ya no es qué es lo que hago yo, sino qué es lo que la persona del lugar, de la comunidad. Tenemos entonces tres maneras de acercarnos a esta manera de estudiar el lenguaje. Las actitudes lingüísticas, la lingüística popular y la dialectología perceptual o perceptiva, que también la llaman. ¿Qué es la dialectología perceptual? Bueno, ahí pongo yo las fuentes de donde saque el material. Es una división dialectal de una región o país según la percepción de los hablantes, sobre la conciencia lingüística que ellos tienen, no la tradición hecha sobre, a priori, de un lingüista. Responde a las siguientes inquietudes. ¿Cómo imaginan los no lingüistas el mapa dialectal de la región de su país o de su nación? ¿Qué rasgos dialectales destacan? Si la prosodia, la fonética, la morfología, la sintaxis, etcétera. ¿Qué otros rasgos extralingüísticos perciben? Habla bonita, habla fea, habla vulgar, educada, un cantadito, un deje, etcétera. ¿Qué etiquetas les tiene a dónde se expanden? Lo que llaman chicano, por ejemplo. Lo que llaman rioplatense, catracho, que es en Honduras, boricua, de Puerto Rico, etcétera. ¿Y qué es lo que comprende de acuerdo con la mentalidad de la persona entrevistada? Y les diría que es una disciplina relativamente reciente. Nació por el 39 en Holanda. Se extendió un poco hacia el Japón en los años 60. Luego pasó a Estados Unidos en los años 80 y ahora se ha extendido a otras partes. Yo hice un estudio sobre dialectología perceptual con la ayuda del Consejo Nacional Noruego de Investigaciones. Sería algo así como el CONICET de Argentina, ¿no? O de Costa Rica, CONICET. Y nos dieron dinero para hacer entrevistas. Hicimos 8000 entrevistas entre América y España. Y una de las preguntas que se hicieron era de... En realidad el trabajo era de actitudes lingüísticas, el cual se puede consultar gratis en la red. Grandísimo, porque se tocaron todos los países donde el español es la lengua oficial. Y dentro de allí puse una cuñita de preguntas sobre dialectología perceptual. Bueno, aquí, para tener más claro qué es lo que hace la persona experta en dialectología, digámoslo así, y el hablante frente a un evento lingüístico, la persona experta en dialectología o en lingüística propone o impone una división dialectal desde afuera, mientras que la persona hablante reconoce sus propias fronteras desde la experiencia cotidiana. La persona dialectóloga teoriza, debate, discute, pone en duda y en crisis las fronteras dialectales, pero la persona hablante las ve como un hecho y no le molestan. Ahí están. La dialectología aplica métodos y técnicas. El hablante aplica su propia experiencia. La dialectología construye fronteras dialectales. La persona hablante percibe fronteras dialectales, que eso es muy importante. La dialectología se basa en determinados hechos lingüísticos recogidos in situ, o sea, en el lugar, a partir de los datos recogidos, entonces se hacen las divisiones, mientras que la persona hablante se basa en generalizaciones o estereótipos. La dialectología plasma divisiones dialectales estáticas, mientras que la persona hablante las hace dinámicas. Hoy pienso así, mañana pienso así, ah, mira, pasó, mañana oí a alguien hablar, entonces creo que por aquí es la división, por aquí se habla así y se habla así. Las divisiones dialectales en dialectología son hechos lingüísticos concretos, mientras que la persona frente a un hecho lingüístico hace divisiones dialectales que son generalmente basadas en hechos no lingüísticos, que es muy importante. La dialectología distingue una zona dialectal 1, de 1 a 2, la persona hablante distingue como yo, la dialectología traza, la persona habla, las traza en términos muy generales y a veces taburrosos, o sea, no se dan mucho cuenta ya cuando la distancia entre donde uno vive y el otro pueblo es bastante grande, pero yo creo que hablan así, me parece que ya vienen, digamos, otras características de medir la manera como se habla en otro lugar. La dialectología concentra sus hechos en la producción lingüística, hechos fonéticos, gramaticales, mientras que la persona hablante se basa en la producción práctica, el valor comunicativo de la lengua. A mí lo que me sirve es comunicarme, decir en este momento, y si la otra persona lo dice de la misma manera, pues habla como yo, si no, no habla como yo, o hablará distinto, habla de diferente forma, ¿no? Especialmente cuando se encuentran personas con léxicos distintos. Ah, ¿pero qué quiere decir usted con eso? Ah, yo quiero decir esto y esto. Ah, yo pensé que, entonces usted habla distinto a mí, etcétera, etcétera. Las preguntas directrices en dialectología perceptual, las que nosotros manejamos, ¿a qué países o regiones de la América Hispana asocian los entrevistados su manera de hablar? ¿Confirman o refutan las respuestas de los entrevistados los resultados de los estudios electrológicos y geolinguísticos de Hispanoamérica o sobre el español americano? Y dentro del cuestionario que aplicamos entre el 2008 y el 2012, una de las preguntas que se hizo, de donde yo tomé los datos para hacer el mapa que les voy a enseñar ahora, es esta pregunta. Mencione tres países donde hablan el español o castellano, igual o parecido a como usted lo habla. Entonces la persona ponía tres países y dentro de esos tres países, entonces se hacía una especie de media, de promedio, para hacer un mapa perceptual. Este es el mapa que logramos hacer con los datos recogidos en esas situaciones. No sé si esta flechita se ve en México, comenzando de norte a sur. Sí, sí, se ve. Estados Unidos no lo contemplamos. Diferimos un poco de Enrico Zereña. Claro, como no he tenido tiempo de ver todo en detalle, quería hacerlo, pero el tiempo es poco. Entonces solo les pongo el resultado. Los mexicanos decían que el español guatemalteco se parecía al suyo, los guatemaltecos que el español de Honduras y de El Salvador se parecía al suyo, y así sucesivamente, de manera que se pudo hacer una especie de contraste, digamos, por colores, llegando hasta Nicaragua, y de Costa Rica ya a Panamá, la gente daba otras opiniones, de manera que se podía decir que ya había una diferencia entre lo que se hablaba en Costa Rica y el resto de América Central, o con México, para tener una zona muy, muy unificada, que es la zona antillana, tanto insular como continental, incluyendo a Panamá. Los hablantes fueron muy claros en decir que la gente de Colombia y de Venezuela hablaba distinto, si era en la costa o si era en el interior. Por eso es que hicimos este tipo de color aquí, para marcar esa diferencia. Y luego la zona andina, toda en amarillo, para bajar a Chile, que se mantenía como una especie de islote, porque la gente opinaba que era bastante distinto de lo que se hablaba en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, pero aún así, se acercaba un poco al cono sur, por eso se puso un color verde claro. Mientras que Argentina y Paraguay, un verde, y en Uruguay un verde oscuro, dando a entender que era, digamos, como el centro de cómo la persona percibía el habla del cono sur, que unía tanto la Argentina como algo el Paraguay. Entonces, podemos decir que las zonas son México y Centroamérica, o sea, sin Panamá, como Costa Rica como zona o país de transición, el Caribe, como acabo de decir, la región andina, y el cono sur, Chile más Argentina, Paraguay y Uruguay. Ahora bien, ¿el español de América es homogéneo o heterogéneo? Los datos los tomo de Alba, en 1992. Hubo una, particularmente de España, eso es interesante, quienes afirmaban que el español de América era homogéneo. García de Diego, en el 64, decía, como decimos, por ser, como decimos, el habla popular emigrada, más uniforme que su análoga peninsular, en América, ha podido seguir conservando, entre sus varios países, una mayor, perdón, aquí en mi coque, homogeneidad, que la popular regional de España. Lo mismo Zamora Vicente, en el 70, en su famoso libro de dialectología hispánica, las diferencias dentro del enorme territorio americano son mínimas dentro de la estructura total del habla. Hay muchas menos diferencias entre dos regiones, cualesquiera de la enorme América, por separadas que se encuentren, que entre dos valles vecinos de Asturias. Por su parte, existe otro grupo de pensadores, especialmente de mitad del siglo XX, que decía que el español de América no era homogéneo. Y allí tenemos a Pedro Enrique Uzureña, con una generación de filólogos que le dan importancia a la diversidad del español americano, no a su aparente unidad. Y dice, interesa definir las zonas delectales en América, cuyas diversidades creo mucho mayores de lo que comúnmente se supone. Toda simplificación me parece tender a la confusión. Un seguidor de Enrique Uzureña, José Pedro Rona, quien dice, con unas pocas excepciones, esta llamada homogeneidad del español americano se ha convertido en un lugar común y, como tal, no suele ser examinada en cuanto a su veracidad o falsedad. El otro es José Manuel López Blanc, quien en el 89 afirma que los, bueno, esto no lo cita así directamente, los lingüistas españoles están más familiarizados con la situación delectal peninsular que con las hispanoamericanas, que están menos estudiadas, o por lo menos estaban menos estudiadas cuando él escribió este artículo. Entonces, lo que estaba pasando era que estábamos viviendo el español de América desde dos puntos de vista. Uno del otro lado del Atlántico y otro desde el lado, digamos, de este lado del Atlántico. Entonces, los que lo veían desde la parte europea lo veían unitario y los que lo veían desde la parte de América lo veían bastante distinto. Lo cual no es nada de maravillarse porque cuanto más cercano esté uno ante un punto X de una comunidad de habla, tanto más susceptible de ver diferencias que cuando uno ve esas, digamos, más lejos. Bueno, veamos nosotros mismos, los hispanoamericanos. Muchas veces pensamos que España habla igual y tenemos ya hasta un estereotipo con las Z y las S, etcétera. Vosotros, y sabemos que ya dentro de España no es así como se habla en toda la península. Zonificación del español americano. La división del español americano, según Enrique Sureña, él justifica esta división diciendo que el castellano en América se ha estudiado de modo incompleto y que abundan las generalizaciones inexactas y vagas. Es muy interesante porque es a principios del siglo XX quien afirma esto y se da cuenta de que de veras hacían falta estudios sobre el español americano. Para hacer su división, él usa tres criterios, que son el sustrato indígena, la proximidad geográfica y los lazos políticos y culturales entre las naciones. Entonces, logra dividir el español americano en las ya conocidas cinco regiones o zonas. El sureste de Estados Unidos, México y América Central bajo el sustrato Nahuatl. Las Antillas, la costa atlántica de Venezuela y Colombia bajo el sustrato Arahuaco y Caribe. Zona Andina, casi toda Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, el sustrato quechua, Chile, lo hace aparte, con sustrato mapuche, y el ruido de la plata, Paraguay, Uruguay y Argentina con el sustrato guaraní. Este sería el mapa dibujado por mí, según el cual representaría lo que Enrico Sereña hablaba de la división de lectura del español americano. Muy bien. ¿Calzan las percepciones con los estudios de lectales? Esta era la gran pregunta del siglo. Entonces, lo que yo hice fue comparar desde 1882 hasta 1980 más o menos diferentes personas que habían hecho divisiones de lectales del español americano y ver si el mapa que habíamos hecho virtual del español de América calzaba o no. El primero que hace una división del español americano es Juan Ignacio de Armas y Céspedes en 1882. La división suya es esta del, bueno, a la izquierda mía, divide México América Central después las Antillas junto con toda Colombia toda Venezuela y toda Panamá la zona andina junto con Chile y el río La Plata digámoslo así de alguna manera pero deja por fuera grandes zonas del del mundo hispanoamericano. Este es el mapa perceptual que habíamos hecho para el 2014. Enrique Zureña llegó a conocer esta división después diciendo y dijo lo siguiente en el 40 leyendo ahora el extravagante libro de Juan Ignacio de Armas Orígenes del Lenguaje Criollo encuentro anticipada en parte la división en zonas que propongo. Esta es la división que propone Enrique Zureña en las cinco zonas que acabo de leer y este es el mapa perceptual hecho por nosotros con las encuestas hace 10 años y como vemos hay muchísima similitud es más estas partes Enrique Zureña reconocía la costa venezolana y colombiana distinta así como la reconocen los hablantes actuales no hecho un solo paquete como hizo Armas y Céspedes Rona en el 64 hace una división del Estal del Espacio de América señala mínimos 16 zonas este es el mapa que yo confeccioné de acuerdo con todos los colores y las zonas que él decía cuáles eran Pedro Rona tiene una gran ventaja que no solo se basa en asuntos de sustrato más bien se basa en asuntos de fonética y de gramática el voceo por ejemplo pero como ustedes ven su división dialectal del Espacio de América difiere bastante de la hecha en dialectología perceptual Juan Zamora entre el 79 y el 88 hace una división similar a la de Rona con menos criterios o sea menos rasgos dialectales pero aún así logra dividir el Espacio de América en nueve zonas y se ve también que difiere bastante de la hecha por los hablantes hispanamericanos Felipe Causac hace su división basado en rubros léxicos y logra detectar cuatro zonas en Hispanoamérica tomando digamos casi la zona uno y dos de Enrico Sureña como una sola y el resto sí más o menos dividido como como hace Enrico Sureña digamos en la zona andina Chile y el resto del cono sur parte de Bolivia está dentro del cono sur resultados de esta comparación que acabo de hacer notamos que cuanto más criterios científicos haya tanto más distancia entre el mapa factual y el mapa perceptual o sea el mapa que hacen los dialectólogos y el mapa perceptual que hicimos en el 14 los dialectólogos estudian trazan fijan fronteras dialectales los hablantes perciben fronteras dialectales eso es importante tener en cuenta Pedro Enrico Sureña de acuerdo con mi entender percibe fronteras dialectales no es que las estudia él se basa también en generalizaciones o estereotipos su significación dialectal está fundamentada en hechos no lingüísticos excepto el sustrato y trazó fronteras dialectales en términos generales y si se quiere borrosos a veces ahí digamos estas contradicciones visto desde la dialectología perceptual puedo decir que cualquier crítica positivista a la significación de Enrico Sureña sería vana porque lo que hace él es ver el español americano sobre todo desde el ángulo del hablante sabemos que él fue una persona humanística donde todo escribía sobre todo escribía y del español de América hizo grandes esfuerzos por estudiarlo pero lamentablemente en esa época no podía ir de país en país para hacer digamos atlas como se hicieron después para recoger datos y a través de los datos entonces sí que podía hacer una una división entonces podríamos decir que los datos que él recoge fueron bastante exiguos y muy basados digamos en su perspectiva desde hablante del español americano para concluir Enrico Sureña es el segundo intelectual en ofrecer una división dialectal del español americano ya dijimos que Ignacio de Armas fue el primero Enrico Sureña manejaba una conciencia general de la manera como se habla el español en el continente americano la división del español americano según los datos del sustrato según mi entender ese es mi juicio era como para corroborar la independencia respecto del español peninsular recordemos esta gran disputa él quería probar que el español americano no tenía mucho que ver con el peninsular dado aquel fuerte elemento nacionalista o continentalista como se quiera llamar de la época y lo interesante es que el trabajo de Enrico Sureña sigue siendo un referente en la historia de la significación dialectal americana no ha pasado por alto de allí nosotros podemos aprender algo que la opinión de los hablantes cuenta mucho a la hora de hacer una división dialectal bueno muchísimas gracias querido Miguel Ángel aplausos gracias estupendo estupendísimo mira acá te están preguntando de inmediato si los mapas están disponibles en alguna publicación tuya el trabajo está publicado en el boletín de filología de la universidad de Chile yo creo que si me dan tiempo lo puedo sacar en cualquier momento se puede poner aquí verdad si se puede y lo maravilloso del boletín de filología como una revista electrónica es que está de libre acceso para todos mira ahí ya están dando algunos o sea ustedes mismos pueden si Miguel Ángel nos dice el año Miguel Ángel a mí me me interesó muchísimo una cita que hiciste de Pedro Enrique Jureña ahora mismo y que de alguna manera se condice con el diálogo que hemos tenido hoy a lo largo de la tarde desde el punto de vista europeo y que viene a cerrarlo y a sellarlo tu tu conferencia y que tiene que ver también con el con el tránsito ¿no? con con el cambio de Pedro Enrique Jureña escribió este este ensayo y lo publicó en 1921 pero luego vienen otras versiones en donde él matiza en donde él incorpora en donde él revisita aclara ciertos aspectos ¿no? va enriqueciendo con datos por ejemplo Antonio Corredor que hablaba justamente de este ensayo citaba a Peter Boyd-Bowdman Peter Boyd-Bowdman era muy amigo de Pedro Enrique Jureña entonces no sé bien la relación porque en algunos en algunos escritos he visto que ha sido también hasta una suerte de discípulo alumno pero le va dando datos bueno hay mucho debate entonces es interesante porque nos quedamos con este ensayo fundacional y luego no no seguimos más allá y justamente esa cita de 1940 si mal no recuerdo él mismo critica esta primera sonificación y eso es muy relevante es muy relevante porque claro como bien dice se acerca a un trabajo más bien perceptual en donde señalas que el contacto es clave si queremos darle algún tipo de adjetivación al trabajo desde un punto de vista lingüístico aplaudo también que no hayas tocado uno de los puntos que se critica siempre del ensayo que tiene que ver con la tesis geológica que también era muy de los tiempos y que la la hayas descartado pero pero aplaudo esa observación es decir que el mismo Pedro Enrique Jureña matiza repara en su en su primer intento de sonificación ¿no? es interesante porque es precisamente lo que hace un hablante es decir es más difícil cuando uno maneja una serie de datos y hace una división por ejemplo Rona veamos a Rona hizo el crítica sobre su división de lectura se hace sobre datos y ahí queda estático el hablante a uno mismo le pasa yo pensé que en Rosario de Argentina hablaban así no ahora veo que hablan distinto entonces uno mismo se hace en mapas ay mira la gente de tal lugar habla así ahora me doy cuenta que no porque estoy hablando con tal persona es un es dinámico el asunto el mapa que les ofrezco en el 2014 que dicho de paso sea acabo de ponerles el enlace para que para que accedan al artículo puede que hoy este año se me ocurra otra vez hacer las encuestas y que la gente ve datos distintos ¿no? porque el habla cambia la gente percibe el habla de una manera tan distinta pero aún así tan real porque son ellos los hablantes ¿no? cierto estereotipo si no pero díganme ustedes ¿quién ha hecho un estudio lingüísticamente intrínseco? bueno Chomsky etcétera pero tampoco se llega mucho normalmente la lingüística es una ciencia humana con lo cual allí se toca lo de es muy interesante y ahí el alumno le salió berreón al al profesor porque Enrique Zureña estaba sin miedo en probar que los conquistadores los que llegaron al continente americano no solamente eran de Andalucía sino de muchas partes de América ¿no? y en este trabajo él llega a con los 600 creo 88 yo no me acuerdo conquistadores que él recogió llegó a demostrar que había mucha gente de otras zonas de América el famoso ¿cómo se dice? la tesis poligenética ¿no? Amado Alonso se interesó y hablan con Boy Bauman que en ese momento era el joven que estaba con las computadoras de los años 50 etcétera tenían bichos enormes y recogió relatos en su famoso programa Lasco Dogs ¿no? y yo voy a demostrar como todos sabemos que una gran parte de los pobladores de América venían de Andalucía bueno no sé si Enrique Zureña se dio cuenta del 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 resultado pero no sé si le habrá sentado muy bien porque era la tesis contraria vean el poder que tuvo Enrique Zureña que llegó a convencer a Leopold Wagner Max Leopold Wagner de que el español de Andalucía no tenga nada que ver recuerden o sea aquella polémica el supuesto andalucismo del español de América con Wagner con Wagner 21 al 25 al 27 al 31 y al fin cuando el pobre Wagner publica su libro El español de América en Florencia en 1949 bueno respecto del origen de los pobladores de América mejor hay que andar con cuidado porque no se sabe exactamente lo hizo revertir todo su análisis que había hecho y bastante serio porque él veía hechos lingüísticos este señor Wagner notaba las zonas altas de América con unas ciertas características y las bajas y lo 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 echó a perder digamos todo lo que él quería decir ahora ya después de los años 60 todos los descubrimientos de Boyd Bauman etc ya ha cambiado la cosa y ya se sabe que hay una gran influencia y que hay muchos de los rasgos del español andaluz que llegaron a América etc etc pero bueno esa es una historia fascinante para la historiografía del español americano es fascinante es fascinante y sabes lo que tocamos hoy en relación con este debate con el debate del mismo Enrique Jureña en su tiempo pero también con lo que nos toca hoy sobre todo con la conferencia de Juan Sánchez Méndez y de Antonio Corredor en relación a lo fonológico que recae en la tesis andalucista pero si nos pasamos a otro nivel por ejemplo como el morfo sintáctico perdón morfo sintáctico que se está haciendo ahora o el léxico no cuaja entonces también es una es una cuestión bueno la conferencia de Juan en eso fue súper interesante y luego las reflexiones de Antonio pero mira no quiero quitarle la voz porque se ha armado un debate interesantísimo paralelo en el chat que esto es lo que me fascina del Zoom que uno va dialogando y va apuntando por ejemplo Carlos Felipe Pinto comentaba Ron en 1964 comenta que la división dialectal de Pedro Enríquez Ureña duró mucho más de lo esperado incluso porque tenía un carácter provisional como el propio Pedro Enríquez Ureña dijo pero lo interesante ve que interesante que estamos hablando de 8000 personas las que entre y España Madrid y todas las personas o sea haciendo un conjunto de todos los datos se nota que la división que los hispanoamericanos tienen en su mente calza muy bien con la Enríquez Ureña nadie hizo ese picadillo que hizo Rona o el que hizo Quitarte etcétera no 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 es increíble ¿no? pues sí hay hay una me llamó sí no es que sí es una reflexión interesantísima mira lo que nos comenta Miguel Mena haría falta una comparación con observaciones de Pedro Enríquez Ureña y con sus textos sobre el español de México en esos artículos incluidos en esa obra colectiva en cierta medida el potencia lo ya adelantado en las observaciones se enfrenta por ejemplo a la nueva cualidad del español de las migraciones en los Estados Unidos el problema con ese libro es que no tiene reedición solo muy fragmentadamente es conocido o reconocido bueno estábamos comentando ahí que Miguel sabe muchísimo de Pedro Enríquez Ureña y nos ha ido dando datos ahí a lo largo del simposio hoy pero claro ahí se generan estas reflexiones en torno no solo a ese ensayo de 1921 sino a toda la producción de Pedro Enríquez Ureña ¿no? Exacto pero yo yo insisto en que es decir para poder entender el trabajo monumental de Enríquez Ureña no podemos criticarlo desde una perspectiva de dialectólogos de lingüistas tenemos que meter algo más recordemos que él fue humanista que él fue hablante que él conoció el español muy digamos muy profundamente y en cuanto empecemos a decir ah no es que el quechua no se hablaba por aquí que el guaraní no tocaba la parte sur de Argentina etcétera empezamos a tener problemas ¿no? lo importante es esa percepción que él tuvo de ver el español que calza muy bien con la percepción de los hablantes actuales eso es lo que me llamó la atención así por sí es fascinante y fíjate que lo que tocamos también que hablando Alba ese es lo que siento yo ¿perdona? ¿sí? ¿perdón? ¿qué dijiste? que justo te interrumpí no, perdón no, que decía yo que Orlando Alba el señor sobre el que me va a hacer para hacer estas observaciones critica mucho a Enrique Zureña que le faltaba esto le faltaba algo claro pero es que Orlando Alba es un sociolingüista ¿verdad? entonces es muy fácil criticar una división hecha por un hablante desde la perspectiva de un lingüista entonces es como un poco injusto en cierto sentido ¿no? es muy cómodo creo yo fíjate que que estaba hablando Diego anteriormente y que ha sido la reflexión que se ha dado desde la la conferencia de Antonio también que como bien dices Enrique Zureña era un humanista era un filólogo con esa idea ¿no? de la pan filología y que luego insistió en eso Diego en la conferencia anterior y que fue clave toda la línea en relación con la educación el Enrique Zureña maestro profesor de maestros en la Argentina colaborador estrecho de toda la reforma educacional que hizo José de Vasconcelos en México coautor de una gramática pensada en estudiantes y creo que también hay mucho de eso ¿no? hay mucho del educador siento ahora que acabas de mostrar y reflexionar en torno a la percepción hay mucho de educador en esa percepción siento yo en esta visión división dialectal muy cercana a una a una percepción muy cercana a lo que podría comentar un hablante y también no hay que olvidar él fue un viajero o sea si bien estamos hablando de un texto de 1921 desarrollado en México al parecer concretado en alguno de los viajes a Madrid ya decantando después de todos sus estudios de posgrado en Estados Unidos tuvo un paso por Cuba tuvo este paso por México tuvo el paso por la Argentina donde falleció también tuvo visitas a Chile no tengo conocimiento bueno su misma República Dominicana a la que muy parecía la historia a la de a la de Gabriela Mistral o sea este de irse para no volver bueno en el caso de Enrique Jureña volvió pero luego hubo ahí un tema político tuvo que salir de nuevo pero son estos humanistas migrantes ¿no? Sí y típicos de la primera mitad del siglo XX en mi país Costa Rica fueron los que dominaron el pensamiento en esa época ¿no? Personas educadas en Chile muchos de ellos con y que llevaron ideas que para Costa Rica en 1920 eran totalmente innovadoras ¿no? Después de venir de aquel subjetivismo prescriptivista de las gramáticas puristas a llegar a escribir gramáticas del pueblo y para el pueblo etcétera eso es un cambio increíble ¿no? Sí Totalmente Mira acá Carlos Felipe Pinto dice plenamente de acuerdo en la idea de lo que acabas de decir tan certeramente hace un rato criticar a Pedro Enrique Jureña desde la cómoda posición del lingüista a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI plenamente de acuerdo en señalar lo que falta no implica en criticarlo o sea lo que le falta a Pedro Enrique Jureña no significa que lo estamos criticando simplemente en señalar que no lo hizo y desarrollar la empresa de hacerlo Excelente Sí Totalmente de acuerdo Sí, sí y vean que interesante otra cosa para abonar un poco en contra de nosotros mismos los lingüistas ninguna de las divisiones de electas del español de América ha tenido tanta fuerza como la de Enrique Jureña ya sea desde la perspectiva de la historia como queramos verla la de Rona quedó por allí la de guitar si acaso se conoce Resnick con aquella división millonaria de datos de 1935 ni siquiera se puede lograr hacer una especie de mapa etcétera ¿no? los lingüistas han hecho divisiones concretas sobre datos pero ahí se no han trascendido es más que yo sepa no tenemos una división del español americano sistemática profunda concreta todos hemos dicho aquí allá yo escribo un libro sobre el español de América de acuerdo con la información que tenemos pero dar una visión no lo tenemos si no tenemos siquiera datos que podamos usar digamos desde el río grande hasta la patagonia comunes para poder hacer algo común ¿no? hay estudios fantásticos de fonética en una región en una macro región en una micro región de morfología en otro lado por aquí de léxico ni se diga pero son parches por aquí por allá sin embargo Enrique Zureña con sus con sus instrumentos logró hacer algo que parece que es lo que maneja la población hispanoamericana de acuerdo con los datos que sacamos ¿no? maravilloso maravilloso oye y les cuento les cuento una una incidencia cuando estaba organizando el simposo y estaba pensando cómo armarlo y a quién invitar me contacté con Jorge Aguitar a Jorge Aguitar yo lo conocí en otro contexto en un congreso de poesía neobarroca porque Jorge Aguitar también es poeta es fonólogo discípulo de Zamora y se dedicó a la fonología y terminó siendo catedrático en Bófalo y cuando le comento esto mira lo que me dice me dice Soledad qué bueno y todo pero yo ya no me siento lingüista me cansé de la lingüística soy un feliz profesor retirado y sobre todo poeta invítame a hablar de poesía pero no me invites a hablar de sonificación y traté por todos los canales ¿no? y con todas las artes ahí de seducirlo pero tu libro la sonificación es que no me interesa mira qué locura o sea ganó la poesía por sobre la lingüística pero mira que yo ahí al final me termino enrollando pero están saliendo más preguntas mira Estela Peralta de Paraguay nos dice te pregunta ¿qué nuevos proyectos en el marco de la dialectología perceptiva tienen mente profesor? yo por el momento no tengo ninguno pero el material está porque los mapas que van a ver en el artículo que acabo de mandarles están hechos solo sobre una de las preguntas o sea ¿a qué regiones o países se asemeja su español? y no la segunda pregunta que fue ¿a qué regiones o países se difiere su español? así es que eso está abierto y los datos están allí para quien quiera publicarlos y hacerlos y yo como dicho gusto les doy más materiales porque esa pregunta no está hecha no está resuelta están los datos tenemos todos los datos ¿cuáles son tres países en los que usted sienta que habla distinto a su propia forma de hablar? lo que hice yo fue la pregunta primera que era ¿qué países siente usted que hablan como usted habla pero no distintos? y eso sí que se puede explotar así es que si alguien lo quiere hacer que lo haga yo con mucho gusto le doy los materiales sí ahora estoy metido en otras cosas estoy estamos terminando el atlalingüístico de Guatemala que lo dicho de paso es en un proyecto sí en un proyecto conjunto hicimos un atlalingüístico de América Central esta vez sí con datos parecidos o sea yo hice un cuestionario y se aplicó a todo al mismo centroamericano de modo que ahora por lo menos podemos en una pequeña parte del continente americano hacer comparaciones sistemáticas sea en fonética sea en morfología sintaxis o en léxico que es la parte de la parte allí sí que ya se pueden hacer estudios bastante interesantes y en eso estamos también trabajando pero qué gran noticia qué gran noticia porque América Central es uno de los grandes desafíos se dan cuenta que hay tanto por hacer acá tenemos bueno tú sabes que esto es el broche de oro final de un curso de posgrado de historia del español en América y justamente una de las conferencias que hubo hace tres meses de uno de los participantes de este simposio Antonio Corredor salió al tapete los 100 años del ensayo este emblemático y por eso organizé dije ya que estamos ya que estamos en Zoom y se puede organicemos una pequeña celebración para Pedro Enrique Jureña entonces siempre sale al tapete lo mismo lo que queda por hacer que hay tanto por hacer y luego esto lo vamos a ir lanzando en estas sesiones esto luego va a quedar grabado va a quedar editado y luego invitados todos porque son cosas por hacer o sea si se quiere seguir construyendo este trabajo de zonificación desde la percepción justamente esa pregunta que está por hacer por trabajar es fundamental mira lo que nos dice Martín Jameson desde Panamá o sea el panameño está en la Argentina pero el profesor panameño el cambio en el enfoque de criticar desde la perspectiva de hoy a aceptar los aciertos que hubo esa idea del cambio en el enfoque se nota en una disciplina como la lingüística misionera totalmente Martín tan reciente que valora lo hecho por los protolingüistas de los siglos XVI y XVII es una maravilla esa disciplina ¿qué opinas tú? bueno Centroamérica hay un foco ¿no? de la lingüística misionera acabo de mandar un artículo para publicación en un libro que se llama La Palabra Olvidada creo hecha por por supuesto sobre la literatura y lengua en la colonia centroamericana este año se celebran los 200 años de la disque independencia centroamericana y me pidieron hacer un artículo y ahí mencioné los estos protolingüistas de que habla Jameson pero lamentablemente para América Central no había tantos como para otras partes bueno si para Guatemala hubo personas hubo misioneros que escribieron bastante hay una cosa muy interesante resulta que Lugo Bernardo de Lugo que sabemos hizo la gramática de la lengua muisca lamentablemente extinta hoy una de las características que él notó de la lengua muisca fue lo que hoy en la actualidad podríamos llamar ergatividad pues resulta que ninguno de los trabajadores de la lengua muisca basados en su gramática quieren reconocer que él vio la ergatividad lo que él llamaba el complemento neutro creo y el complemento no neutro no creo exactamente pues yo dije que extraño que las personas como Adelar como Ostler que han estudiado tanto la gramática muisca no hayan visto el ergatividad lo que ven es una característica de transitividad dicen ellos que hay ciertos verbos pues yo cogí todos los verbos muiscas y los hice analizados dije ¿dónde aparece esta famosa marca y dónde no aparece? y me di cuenta de que la marca aparece en solo verbos transitivos y que a veces desaparece por asuntos fonéticos no es que aparezca cuando quiera aparecer entonces yo pruebo en ese artículo que escribí que la gramática muisca tenía ergatividad como dijo Bernardo de Lugo aunque no lo quieran reconocer la lengua de ahora de manera que hay muchísimas cosas que solo porque se dijeron con palabras distintas muchas veces como que no quieren reconocer recuerdo haber leído de Adelar que decía que Lugo anduvo muy de cerca en reconocer que la lengua muisca tenía ergatividad si no fuera porque la marca no aparece en ninguno de los verbos transitivos no, no es que no aparece aparece lo que pasa es que se funde por asuntos de fonética cuando hay una B que la B es la marca de ergatividad está cerca de un verbo que tiene una M pues entonces se hace una M etcétera en la serie de reglas que yo vi que y me di cuenta que Lugo tenía razón y es más hasta pone ejemplos pone ejemplos yo escuché y yo escuché la misa y pone cuando se pone la B y cuando no se pone y dije pero como es posible que no queramos reconocer que hace 400 años alguien dijera algo que ahora se cree como que se fuera la gran maravilla decir que es una lengua es el negativo y no querer reconocerlo en ese sentido Martin tiene razón oye que interesante que interesante y aquí también doy el aviso hay tanto archivo hay tanto archivo sobre todo meterse ahí en archivos eclesiásticos donde pueden seguir apareciendo gramáticas y artes de estos tiempos y hay que estudiarlas justamente con ese ojo con esa minuciosidad como lo hiciste tú para 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 el trabajo de Lugo maravilloso maravilloso mira te siguen comentando después de haber publicado la obra completa de Pedro Enrique Jureña en 14 volúmenes estamos tratando de relanzarla en cierta medida de manera temática ahora estamos trabajando en su epistolario esto es de la cátedra Enrique Jureña y es una muy buena nueva Miguel Mena nos dice Omar en relación a tu proyecto del Atlas Lingüístico de Hispanoamérica es el único proyecto que tiene un cuestionario común para varios países hispanoamericanos pero no hay encuestas para todos los países a mí me parece que el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica se influye de cierta forma en la propuesta de Pedro Enrique Jureña estamos hablando del Atlas Hispanoamérica de Alvari de Quilis me imagino yo creo me imagino también ese Atlas fue lo que se llama una corona muerta es decir no dio resultado no dio resultado por varios asuntos asuntos personales de los investigadores asuntos el continente se los tragó se los tragó es decir no es lo mismo hacer un cuestionario en Andalucía o en Canarias que hacerlo en el continente americano a pesar de que no quiero restarle importancia a estas dos personas Quilis y Álvar tienen su nombre en la deletología hispanoamericana y en la hispánica y lo tienen pero no se dieron cuenta de lo que les esperaba con América yo por ejemplo critiqué mucho el que ellos para Costa Rica solo sacaran nueve personas para un Atlas con tantas preguntas y luego aquí chismes como llamaríamos sismología lingüística la gente como me contó que hacían esas entrevistas llegaban y buscaban una persona en una cafetería usted de Costa Rica sí sí y nos podría contestar y la persona ahí trabajando y la pobre respondiendo a las preguntas nosotros para el Atlas de Costa Rica sacamos 450 personas y tuvimos temas que ellos no tocaron porque ellos querían la generalidad pero también existe la particularidad no hay una sola pregunta al léxico del café y hay grandes zonas de América que tienen el café quedó por fuera ¿verdad? de manera que eso es difícil yo sé que es muy difícil pero es que ¿cómo partir de hacer un estudio así tan grande o se hace solo de fonética o de morfología de léxico es más difícil porque recordemos que la la topografía del continente americano no es la topografía de un país europeo pequeñito a veces nos a veces nos nosotros mismos americanos nos tragamos el cuento de que somos países pequeñitos entonces Colombia aparece nanita y España grandota cuando yo creo que España puede caer dos veces en Colombia o Venezuela que se yo ¿no? claro entonces ante esa perspectiva es difícil yo creo mi opinión es que aún no tenemos los datos suficientes como para ser un atlas de América ¿por qué? porque cuando comenzamos cuando terminamos un cuestionario el que cuando comenzamos un cuestionario el cuestionario anterior ya es viejo y entonces ya hay generaciones una por lo menos o dos generaciones que ya no se puede hacer algo sincrónico yo creo que hay que hacerlo casi que por bueno como hicimos en Costa en América Central del 95 al 2000 6 7 más o menos se hicieron todas las preguntas para todo el ismo centroamericano entonces hay una cierta sistematicidad hay una cierta regularidad ¿no? de los datos y y se publica publicarlos en cuanto se pueda ahora con tanta tecnología que hay se puede publicar lamentablemente la test de Hispanamérica no dio fruto por las razones que fuera no dio fruta y está allí abierto y mientras no tengamos datos concretos no podemos hacer nada no podemos hacer nada otro problema la metodología que seguimos para los yo seguí buena para América Central que no es la misma que siguió Colombia es más yo copié mucho de Colombia porque dije Colombia es el país americano que más se parece a la topografía centroamericana pero ya los colombianos se habían dicho que cultivos que se daban en la parte alta no se daban en las partes bajas el café es de cierta altura los plátanos y bananos es de las tierras bajas el cacao lo mismo las papas de partes altas entonces no podemos hacer un cuestionario general tendríamos que hacer así por partes altas partes medias partes bajas que se yo a ver si acaso pero también es tan grande el Atlas de México lleva una metodología totalmente distinta que no permite una comparación con el de Colombia ni con el de sur del Chile ni con el de Centroamérica etcétera entonces todavía estamos en pañales yo diría que para hacer algo ya en serio habría que reunir a personas de todos los países hacer un equipo pequeño porque los grandes equipos también terminan en la que cubra todo el continente y hacer una especie de recopilación de datos en tiempo récord si es que se pudiera de manera que entonces se pueden hacer montar los datos ahora con la tecnología que hay se hace muy rápidamente y publicarlos inmediatamente pero no esperar 10-15 años porque ya son distintos y ojalá seguir metodologías distintas entonces allí seguiremos con el sueño que tenía Enrico Sureña precisamente me encantan estas reflexiones te juro porque se abren se abren puertas se abren ventanas se abre todo para seguir investigando imagínate mi país Chile quedó ese Atlas del Sur inconcluso maravilloso es un tesoro y no se ha vuelto y la dialectología está regresando con una potencia que nada hay que hay que reunirse me acordaba con lo que comentabas con lo que pasa con con lo que pasó con la lexicografía con la lexicografía en hispanoamericana hubo un devenir muy similar que lo llevó a cabo la escuela de Augsburgo y claro se quería hacer un gran diccionario de americanismos y que decía Henge decía la única manera para lograr eso es empezar a trabajar metodológicamente y con mucho detalle con las partes solo así bueno no se logró tampoco se lograron algunos diccionarios muy buenos para lingüistas ojo bueno los Atlas también son por lo general para lingüistas pero hay que hacerlo mira porque ya nos queda bueno ya estamos en la hora pero ¿sabes lo que pasa Miguel Ángel? se arma una dinámica maravillosa en el chat y lo que me comprometí es justamente a guardar el chat y compartirles las reflexiones de parte de los de los participantes porque ya para nosotros en este lado del charco es bastante tarde pero pero van a seguir siguen saliendo sí va a estar la grabación y lo vamos a lo vamos a editar y lo vamos a compartir a Camila te están diciendo qué lectura anclada en la realidad genial profesor felicitaciones gracias yo les puedo dejar mi dirección electrónica para las personas que quieran trabajar en algún tema o podemos ver si se qué sé yo formar un equipo o lo que sea yo siempre trabajo con cosas sencillas a mí no me gustan los proyectos los megaproyectos porque sé que terminan en meganada exacto entonces hacer cosas concretas buscarlos digamos la financiación etcétera y hacer algo que valga para todo el continente pero recordemos que el continente americano es laborágil sí hay que tener mucho cuidado también pero yo les puedo dar mi dirección con mucho gusto si alguien está interesada o interesado en tener contacto y hacer algo yo feliz y contento qué maravilla qué maravilla acá Estela te está diciendo Estela Peralta desde Paraguay que vaya que hay que hacer cosas en Paraguay Miguel Ángel ¿no? sí sí así que nada mira ahí Miguel Ángel compartió su dirección Miguel Ángel querido qué gusto qué gusto a mí me ha tocado leerte desde hace tiempo oírte hiciste una conferencia maravillosa creo que en Cádiz o no hace unos nueve años atrás en un congreso nada y siempre tan sensato y siempre con 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 un cuidado y con y con una pasión y un cariño maravilloso y queridos llegamos hasta acá al día de hoy fue un una catarata de información a mi juicio maravillosa y nos vemos mañana nos vemos mañana mañana va a ser más breve van a ser tres conferencias José Luis Ramírez Luengo nuestro querido José Luis Ramírez Luengo que también está de cabeza en Centroamérica hay que trabajar queda mucho por hacer en Centroamérica bueno realmente en toda Hispanoamérica va a hablar Daniel Link de la Cátedra Enrique Jureña y va a cerrar el simposio Grino Rojo un profesor de mi facultad del Centro de Estudios Latinoamericanos estudioso de Enrique Jureña así que nada Miguel Ángel sigue disfrutando en esos fiordos en ese lugar maravilloso un abrazo enorme y un abrazo a todos gracias gracias por estar aquí me encanta que Enrique Jureña convoque y que los estudios lingüísticos y filológicos convoquen esto me llena me llena de emoción y de alegría y nos vemos mañana adiós hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.